¿Qué es Julio César Alzueto? El día de hoy, 27 de noviembre, es un día muy especial porque para nosotros que fundamos el IPSP es una satisfacción, un honor. Nos sentimos tan contentos de tener en esta reunión a nuestro lado a personas tan especiales que acudieron a celebrarlo. Quiero expresar que el IPSP soy el fundador número dos, el pequeño grupo que tuvo fe en que iba a nacer este instituto. Y no nos doblegamos ante las dificultades que encontramos a nuestro paso, pero al final convencimos a los diputados para que se aprobara el decreto que creó este instituto. Miren, el instituto es una bendición, como lo dicen todos, para los periodistas. Yo, Julio César Alzueto, les quiero decir que yo he recibido mucha ayuda, muchas satisfacciones. Tengo de la forma como se maneja y la forma como se está aplicando el impuesto que creó el Congreso. Porque todos estamos satisfechos de la forma como se nos otorga las prestaciones en diferentes materias, la medicina, el médico, últimamente el dentista, también las ayudas, las prestaciones que recibimos. En otros casos, yo quiero decirles con mucha tristeza, pero satisfacción a la vez, que perdí a mi esposa el pasado 23 de marzo. Y el primero, o de los primeros en ayudarme ante esa situación inesperada, fue el Instituto de Previsión Social del Periodista. Sus actuales directivos son personas de noble corazón, pero también saben manejar con toda la certeza de que disponen ellos para aplicar las prestaciones a quien verdaderamente lo merece. Y entonces, ahora, en esta noche, con mucha alegría, tuvimos la satisfacción de cerrar esta noche con broche de oro este día. Porque, bueno, se inició con la celebración que hubo en la APG. Estuve en la APG y estoy aquí también, porque la APG es, de cierta forma, la madre de este instituto, porque fuimos apegistas los que la fundamos. La APG también celebró el día del periodista, y es bueno decirle, porque todos somos amigos, somos hermanos en esta profesión. Y ahí había periodistas que también tuvieron mucha satisfacción, porque hubo un acto muy satisfactorio, el cual asistió al vicepresidente de la República, y expresó en su discurso palabras muy merecidas para los periodistas, de que dijo, ha sido amigo en todos los años de su profesión. Entonces, hoy, en esta noche tan alegre, con música, con premios, con discursos no escritos, porque eso es lo que vale. Uno debe de expresar lo que siente en determinado momento, y es lo que yo estoy haciendo. Yo podía haber escrito algo para esto, pero no es así, porque quiero expresar lo que mi cerebro, lo que mi corazón quiere decir, y lo hago en esta forma, espero que ustedes lo comprendan, y que tengan mucha fe en que Guatemala va a tener mejores años en el futuro, gracias, en cierta forma, a que los periodistas estamos vigilantes para que las cosas caminen bien. Muchas gracias y buenas noches, buenos días, de acuerdo a la forma, en la hora en que se transmitan estas palabras dichas de todo corazón.